Amigos de Noticel, qué fresco, qué día tan bonito hemos tenido, qué diferencia también con lo que tuvimos durante el fin de semana. Hemos entrado en este patrón más seco, estable y donde vamos a tener alguna nubosidad o lluvias por algunos ratos. Son pequeños pulsos de humedad que el mismo viento alicio nos puede traer desde el Atlántico. Pero realmente esa masa de aire tan fresca que ha mantenido las temperaturas por debajo de lo normal, desde principios de febrero prácticamente estamos todos los días con temperaturas por debajo de lo normal, viene desde el Atlántico, desde esas zonas tan frías y viene modificándose a través del trópico hasta que llega a nuestra región con vientos del este noreste. Así que podemos disfrutar en estos días, al menos hasta el fin de semana. Y la semana que viene realmente la variabilidad en el tiempo será por momentos o ratos donde pudiéramos tener tal vez algún aumento de lluvia, pero es poco comparado a lo que hemos tenido en los pasados días. Por el momento no anticipo ningún evento mayor de lluvia por lo menos en dos semanas. En el mar, por favor, precaución porque el oleaje está bastante picado a consecuencia del mismo viento y tenemos un comunicado de corrientes marinas peligrosas para las playas desde Aguadilla hasta Humacao, incluye también la región de Culebra y las Islas Vírgenes y esto hasta el miércoles en la noche. Para el viernes puede aumentar nuevamente la altura de la ola entre 5 a 7 pies, así que tenga precaución durante este fin de semana. Para Noticell, esta es su meteoróloga Ada Monzón.